Hola amigos del Huila y todos sus alrededores, yo soy Roserito Y yo soy Rosendo ¿Y sabes dónde vamos a estar? En La Plata Huila Este sábado 22 de octubre a las 7pm de la noche Para todos los afiliados de Confamiliar Huila En el auditorio del colegio Marillac Uy, eso va a estar buenísimo, 7pm de la noche allá nos vemos Con mucho cuy Por favor, adquirirán sus boletas porque el cupo es limitado Oiga, sí, sí, en bombas